Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Hola, este es un bonus de lo más profundo y valioso de uno de mis capítulos favoritos de la cuarta temporada del podcast. Espero que lo disfrutes. ¿Cómo has ido transformando esta creencia limitante sobre ser mamá? ¿Cómo cambió esta identidad de ahora sí puedo ser mamá? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo en este proceso? ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Cómo ha cambiado tu vida en todo ese sentido? Creo que me ayudó mucho redes de mujeres, tener cerca las netas, tener amigas, tener a mi hermana, que siempre ha sido... Esa sí ha sido una figura femenina muy fuerte y muy... Híjole, yo no sería tampoco nada de lo que soy sin mi hermana. Y creo que reconfigurándome como mujer, pude abrirme esa posibilidad. Llegó una pareja que moría de ganas de ser papá y me lo dijo. Y yo era como, sí, claro, y lo corté a las dos semanas. Era como, mamá, que me vio cara de incubadora. Pero en el momento que me lo dijo, yo sentí hermoso. Si hablo de un instinto real, era de, ¿no te gustaría tener un bebé? Y yo, claro que sí, tengamos un bebé. Y después la mente, el miedo, dije, no, mejor ya lo bloqueo de WhatsApp. O sea, ¿qué le pasa a este güey? Y cortamos y yo lo estoqueaba mucho y tomaba mucha terapia. Y pensaba, aunque el miedo ha sido mi motor, no puedo dejar de hacer algo que muero de ganas de hacer por miedo. Pues si siempre has tenido miedo, pues ten una bebé y ten miedo. Porque la gente me dice, tú decías que tenías miedo de tener una hija. Y yo, tengo miedo, señora. Sí, todavía. Tiempo actual, tengo miedo siempre. Pero a pesar del miedo, lo hago. Y creo que eso le pasa a todas las mamás, a todas las personas. Hacemos las cosas a pesar de que estamos cagados de miedo. Totalmente. O sea, de verdad, me recuerdas mucho a mí misma. Y siento que nos parecemos tanto. O sea, yo era antiniños. Como que yo cero instinto de mamá. ¿Leta? Cero. O sea, como que yo decía, bueno, y si no hay hijos, pues no pasa nada. Hasta que llegó Mau a mi vida, ¿no? Y él sí quería ser papá. Entonces, él sí era como de, pero es que yo sí quiero ser papá. Pero es que otra vez y no sé qué. Y ahí fue cuando se me empezó a meter el gusanito. Y me pasó igual. Porque yo también, como que mi relación con mi mamá, pues era diferente, fuerte, complicada. Y me daba pánico tener una, sobre todo una hija. Porque yo decía, si tengo un hijo, siento que hasta eso la voy a poder librar bien. Pero si es niña, ¿qué pasa? O sea, porque cuando es niña siento que es distinto. Y me daba miedo, no me daba miedo mi relación con mi hijo. Me daba miedo una relación con una hija. Porque es tu relación contigo. Y con la mamá. Y con tu mamá. Ni siquiera es una teoría. La cuestión del linaje femenino biológicamente real en el sentido que nunca se interrumpe. Las mujeres nacen con el número de óvulos que van a tener en su vida. Entonces, de alguna manera es como que contienen a las posibles mujeres de su linaje. Que siempre es como si una está contenida en la otra infinitamente. Eso es científicamente comprobado. Y entonces creo que tiene todo el sentido que una vez que tienes una niña, es como si todas las antepasadas, la mamá, las abuelas, los miedos. Todo lo no resuelto del linaje. Del linaje femenino está resurgiendo. Empieza a supurar. Todo lo que no se resolvió, estás de acuerdo que empieza a salir a flote. Y más, o sea, me embaracé y dije, voy a ser la mejor mamá de este mundo. Así que me meto a terapias dos veces a la semana. Constelaciones y todo. Así, todo encima. O sea, me atasqué de una cantidad de terapias y trabajo interior, según yo, como para liberar y sacar todo antes de tener a una hija y fregarle la vida. Y arruinar todo. Como que arruinársele su vida. Y no te salvas. O sea, no te salvas. Por más que hice un buen de trabajo, nació y me empezó a brotar una cantidad de cosas no resueltas, que de según yo ya había resuelto. Y me brotó sobre todo una gran compasión por mi madre. No estás entendiendo a qué nivel. O sea, toda la compasión que yo no le tuve, todo lo que yo no había entendido de ella, todavía lo que no había entendido de lo que había hecho, lo que me había hecho, etc. Yo dije, es que ya entendí. Qué vida tan dura también tuvo ella. Y guau, lo hizo maravilloso para lo que le había también pasado a ella, ¿no? Entonces, esto era lo que yo necesitaba también sentir. Como realmente perdonar todo, perdonarme a mí, perdónarla a ella. Y sentir esta compasión genuina de qué chingón, cómo lo hizo, a pesar de sus circunstancias. Y sí, o sea, cada rato me salen estos miedos de ser como las cosas que no me gustaron de mis papás. Y claro que me salen, o sea, hay una parte de mí que yo cero me considero como amargada. Y con mi hija me sale, o sea, ella es tan hiperactiva y tan loquilla y tan así, que me sale esa parte justo que yo no quiero sacar. De alguna manera es nuestra sombra, que la queremos esconder por debajo del tapete y que nunca salga. Y la tenemos que ver de frente. O sea, sí tengo una parte amargada, sí, muy. Sí tengo una parte súper seria, de hueva, que se enoja. Sí, sí soy enojona. Que a mí lo que más me daba miedo era ser enojona y ser agresiva, porque eso vi, ¿no?, de chica. Entonces era, yo me voy al otro lado. Y no es cierto, está dentro de mí también. También es ser humano. Claro, pero es como esta parte que todos rechazamos de cero quiero ser esto que vi. Y es muy lindo cuando los hijos te sacan esos monstruos y esas sombras así de fuerte. Y ¿sabes qué también descubrí? En el parto, la manera en la que naces, de alguna manera, marca muchas cosas de tu vida. Se me hace muy loco que yo cuando estaba pariendo, estaba yo en un nivel de dolor físico que estaba yo emputada. Y lo que le sigue, con sentir tanto dolor. Estaba yo en shock, así de, ah, es que ¿por qué tengo que sentir tanto dolor? Ah, pero un drama, así de, ya, por favor, que se acabe este dolor. Sobre todo cuando yo iba a tener parto natural, según esto, no pude. Y me iban a poner el epidural. Y yo así de, ya, por favor, pónganme este dolor. Esto que ya no puedo con el dolor. Y me van a poner el epidural y me dicen, si te mueves, vales madres. Y yo así de, ah, perfecto, me queda así. La contracción a todo lo que da, y yo así. Y ellos exponiéndome. Y después me di cuenta y dije, si yo puedo controlar mi mente. Quiere decir que era más mental que real. Claro. Entonces, quiere decir que estaba yo en un shock y un drama. Ahora, nace mi hija. Y de repente, hoy en día, mi hija es la más dramática para el dolor físico. ¿Ah, sí? Pero no sabes a qué nivel. Y todo el tiempo me acuerdo y digo, ¿será que se lo pasé? O sea, 100% ella estaba así de, voy al mundo. Y lo que escuchaba era, ya, por favor, este dolor me está matando. Pero aparte, grita igual. O sea, te lo juro, una cortadita en la rodilla. Ya, es que mi rodilla, no, no me puedes tocar, no me puedes tocar. No puedo caminar. Y yo así de, me acuerdo de mí. O sea, también tiene de dónde ser histrión. Claro. Y yo dije, mire. Y yo le digo, es que no puedo decir que seas tan dramática. No soy dramática, me duele. Y yo así de, claro, está igualita a su mamá en el parto. Y que también está bien porque significa que lo pude haber controlado, pero también, pues, un parto no es de controlar, ¿no? Pues, si controlaste en un momento y en otro no también. Pero me da risa que pasaron las cosas. Y luego, checa otra cosa que también siento que está loquísima, que marcó. La tenemos. Nos dicen, no, pues, tiene agua en los pulmones. Hay que poner en incubadora por tres días, no sé qué. Y yo así de, ¿cómo? Y Mau y yo súper, así como decimos, no la podemos soltar. Tenemos que estar con ella todo el tiempo. ¿Qué te parece si yo voy y mientras tú descansas y luego cuando tú, cuando yo me toque descansar vas tú, pero siempre nos estamos rotando y va uno u otro, y uno u otro? Pero nunca pudimos estar juntos con ella. ¿Y qué pasó dos años después? Misma situación. Nos separamos y estamos siempre mitad, 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 mitad. Siempre está uno u el otro. Y además, o sea, en ese momento teníamos, éramos así un equipazo chingoncísimo. Y de verdad así de, guau. Yo me acuerdo que nos llorábamos y decíamos, lo estamos haciendo muy bien, está súper fuerte esto de que está en incubadora, pero estamos haciendo muy bien, esto nos está uniendo más. Y literal, la separación fue una separación muy linda, de muy unidad, de mucho equipo, muy similar a como fue esos primeros días de su nacimiento. ¿No está loquísimo? Sí, es muy loco, pero hablando honesto, la verdad es que tener un bebé se vuelve una chamba de equipo, pero como por aparte. ¿Cómo lo vives tú? Porque yo te veo feliz con tu novio, hombre, esposo, estás casada. Sí, es mi novio, y la gente siempre me dice, no le digas novio, es el padre de tu hija y yo, es el padre de Emilio, pero mi relación con él es que es mi novio, sí. ¿Y cómo es eso? La verdad es que yo creo que eso te pasó a ti, pero le pasa a todo mundo y hay que decirlo. No, no tienes un bebé y eso ayuda al romance y a acogernos, o sea, no va a suceder. Es muy agotador, considero que soy una persona muy caliente, tuve a Emi y yo era así el iceberg de Titanic, Natalia Tellez con pantuflas, o sea, animalmente era de mi bebé y... Y no me toqué a nadie. Yo lo veía y decía, gracias, pero haz la chamba, un bebé es como una empresa, qué horrible analogía, que dos socios están tratando de hacer exitoso y lo importante por un rato y creo que eso está bien y creo que ese es un aprendizaje también para el ego y para la humildad y para la vulnerabilidad. La empresa ahí no eres tú, ni la relación, ni el romance, ni el... Es brutalmente decir, hasta aquí llegamos dándole todo a alguien más. Siento que hasta ahora que Emi está empezando a... está yendo unas horas a la guardería para que conviva con gente que no soy yo. Salimos él y yo a un cumpleaños de un amigo y... pero literal el año pasado no sé si nos vimos mucho, no sé que si fuera honesta, o sea, en porcentaje de relación hubo muy poco. Estuvimos completamente haciendo equipo a la bebé y ahorita creo que estamos recuperando con todo lo que podemos decir, híjole, ven este cumpleaños, es la cena. Para mí el equipo es increíble, pero la empresa es Emilia. Y lo que dices, el equipo va más allá de la relación. O sea, creo que es muy importante también un hombre con el que puedes estar o no estar, pero el equipo va a estar, el amor va a estar, ahí es donde sí siento que se transformó lo que ustedes tenían, no es como... y estamos por separados, sí y no. Al final son ahí una energía que converge para un amor común. ¿Cómo mantienes una relación de pareja cuando tienes hijos, no? Y esto me encanta porque es un tema que lo habla a profundidad mi terapeuta. Me decías que una vez que empiezas a tener hijos, tu relación de pareja se reconvierte en relación de pareja, la romántica, la sexual, y la relación de familia, que es la de parentesco, que es como la que tienes con un hermano, con tus papás, con tus hijos, etcétera. Y que las tienes que alimentar a las dos por igual, porque si no, a fuerza, la de parentesco, la de familia va a empezar a comerse a la de pareja y va a empezar a ganar la de familia hasta que termina siendo roommate, hasta que termina siendo tu hermano, tu amigo, tu primo, pero ya no eres pareja. Y la de pareja le tienes que hacer un sobresfuerzo para que se quede, porque si no haces este sobresfuerzo de, a ver, aunque ahorita no queramos y queremos estar pegados al bebé, ni modo, se lo prestamos un ratito a los abuelos, a los tíos, a los amigos, y tú y yo nos vamos a cenar, aunque lo hagamos como manda, aunque ahorita nos cueste, aunque ahorita no queramos. Y si ahorita no queremos tener relaciones sexuales, ni modo, lo ponemos como tarea, aunque nos caiga gordo. Lo que me ha ayudado con él es no romantizar. Creo que nuestra idea del amor romántico, pues no es cero real, es de, a qué chingón, qué bonito, pero pues no es insostenible. Cuando bajas ese tipo de expectativas, que si eso se lo hubiera dicho a Natalia hace unos años, hubiera sido, qué horror, ¿cómo que bajar la expectativa? 100%. O sea, para ti, para el güey, no va a ser romántico siempre, no te va a caer bien siempre, está bien. Más bien, casi nunca. Ajá, o casi nunca, pero de repente el día que conectaron, desde donde conectaron, qué chingón, hay tanta sobreinformación tan antigua de el amor romántico, que creo que es el peor enemigo del amor. Y es opuesto al amor, porque el amor romántico es extremadamente egoísta, egocéntrico, narcisista. Y dañino. No es tan real. Y cuando tú puedes bajar esa expectativa de ti, siento que eres más capaz de bajárselo al otro. Y no estar esperando que llegue el ingeniero con flores y torrido beso, güey, ya llegó, aquí estamos. ¿Cuántas princesas de Disney crees que seguirían casadas hoy en día? No, 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 no. Después del vivieron felices para siempre. Bueno, con algún enano o con algún personaje secundario que era más buena onda y que no era tan narcisista como el príncipe. Mira, llevo varios años de terapia con Nilda, que es la que sí te mata el amor romántico a todo lo que da. O sea, lo primero que me hizo fue así de pa, pa, pa. O sea, tú vives en Disneylandia, en Hollywood, eso no existe, ¿no? Y yo así de, eh, ok. Y fui muy feliz siendo princesa de Disney. Sí, pero sí fuiste feliz. Y tú, güey, te lo juro que hubo una parte que sí fui feliz. O sea, sí hubo varios años donde yo decía, me despertaba y yo decía, ah, soy una princesa y tengo un príncipe. Ah, ya sabes. Wow. Pero me dijo Nilda, ok, existe, pero tiene caducidad. Y eso es lo que no te esperabas. Sí hay una necesidad ahí como del cuerpo de querer vivir este enamoramiento. No es amor al otro, uno. Dos, creo que nunca hemos querido diferenciar, o sea, poner una raya entre sexo y amor. Socialmente es como, no, yo solo cojo muy enamorado, no es cierto. Yo me hubiera librado de muchas, no digo malas relaciones, pero relaciones que no eran relaciones. Si te gustó esta probadita, recuerda que puedes ver el capítulo completo en YouTube o escucharlo en plataformas de audio. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas. Una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.